Tú eres el amor que yo andaba buscando Tú eres la ilusión que yo estaba esperando No gracias porque estás cerca de mí Tú sabes cómo tengo mi corazoncito Tú sabes cómo estaba antes yo tan solito No importa si no quieres esperar Si no me das amor, dame amistad Loco, loco por tu corazón Loco, loco de amor por ti Loco, loco hasta pedir perdón Loco por tu corazón Loco por tu corazón El sol, el sol, el sol, el sol ¡Suscríbete al canal!